Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Bello, soy cantautor peruano y bienvenidos a este Behind the Sins. Hola, soy Giuseppe Falla. Este es mi primer videoclip, de hecho es mi primera pieza audiovisual. He estado acompañado de un grupo y un equipo maravilloso en el que me he sentido totalmente sostenido y qué mejor que eso como para empezar una aventura nueva, ¿no? Pensé en Giuseppe porque tiene una estética muy clara, creo. Él, al ser fotógrafo, tiene como una visión también distinta y mucho universo visual en la cabeza. Y apenas la escuché, hablé con su manager con Diego y le dije, por favor, yo quiero hacer esto. Me había enganchado mucho con la canción, volví con una propuesta visual, se las mostré, les gustó. O sea, yo le dije, oye, me encantaría que estos personajes, como especies de hadas madrinas del video, sean drag queens. Y él me dijo alucina que estaba pensando algo muy similar. O sea, de hecho, en cada uno de mis trabajos siempre busco ser algo con lo que me relacione yo de manera social. Y creo que la diversidad es algo fundamental en lo que quisiera trabajar como sociedad. Y el poner a las drags le hizo este toque de sátira, ironía, que maneja súper bien. Vas a llorar es una canción que quise escribir un poco como si fuera una especie de mea culpa, pero es un poco como lo que quisieras que alguien te diga antes de entrar a una relación, sobre todo si es alguien que te va a hacer daño finalmente. El videoclip, no sé si una palabra, pero en dos, una pesadilla hermosa. Quería invitar a todas y todos a ver el videoclip de Vas a llorar por YouTube y escuchar la canción también en la plataforma digital que utilice. ¡Suscríbete!